¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Y tenemos a Pedro Carvajalino, de Zurda Conducta y Punto. ¿Cómo estás Pedrito? ¿Cómo te va? Gracias por venir al programa. Gracias a ti y disculparme la semana pasada no pude estar, pero bueno. Aquí estamos. Bueno, Pedro, ¿qué es hoy una zurda conducta realmente? Bueno, es levantar, digamos, las banderas del ser humano como centro de la política, del ser humano como expresión de la dignidad y es lo que se ha venido haciendo y es lo que nosotros hemos venido generando desde el ámbito de la comunicación alternativa. Tú sabes que el año pasado, este año, hemos estado en boda en varias circunstancias políticas en otros países, en Chile, prácticamente nos dijeron que éramos los autores intelectuales de supuestas revueltas en el caso chileno. Pero estaban ustedes allá. Nosotros nunca fuimos. Pero eso fue lo bonito, Vladimir, porque empezaron a llamar un montón de gente de radios comunitarias chilenas, desde radios comunitarias hasta CNN en Chile entrevistándolo a uno como porque, o sea, cómo le colocan o le endilgan a un programa de televisión que se llama Zurda Conducta, el generador de una revuelta. ¿Zurda Conducta es sinónimo de mala conducta? No. ¿Tú eres mala conducta? No, a veces uno es mala conducta. Por ejemplo. Bueno, o sea, a veces uno tiene sus posiciones bastante encontradas y bueno, supuestamente no caes bajo la lógica de la racionalidad cartesiana en lo político y bueno, y por eso es que uno ha tenido como una pegada porque ante todo levantamos la bandera de la sinceridad, Vladimir. Siendo la zurda, la siniestra, ¿has llegado a tener acciones siniestras? ¿Siniestras o diestras? Depende, diestra es la derecha. Bueno, siniestra. La zurda es la siniestra. La zurda es la siniestra, ¿no? Siempre, siempre hemos tenido actitudes, pero no siniestro de lo macabro, ¿no? Sino siempre con la irreverencia, siempre con una actitud bastante radical frente a la vida, ¿no? Frente a lo que nosotros estamos representando como jóvenes, pues, que estamos echándole un camión en este país, que decidimos quedarnos, que no nos fuimos, sino que por el contrario dijimos y le apostamos a ese país. ¿En qué es zurdo este gobierno y en qué siniestro? Este gobierno es zurdo en las políticas sociales, este gobierno es zurdo, pues, obviamente, en esa política donde se reivindica el ser humano, es gobierno es zurdo. En la medida en que todavía levantamos la bandera y seguimos levantando la bandera, en estos días me contaban que volvieron a hacer un estudio de opinión y el 60% de aprobación tiene Hugo Chávez todavía. Y uno se queda loco que una persona, bueno, que también le endilgaron que supuestamente se había tenido una interferencia en el asunto estadounidense a través de la Smart Batic, porque además es que en eso nos hemos convertido, somos como un fetiche para sectores de la derecha, porque nos endilgan, ¿verdad? Y ellos eclipsan a su vez los errores que tienen y las políticas desacertadas que tienen. Te pregunté, ¿en qué es siniestro el gobierno? No sé, no tengo ni idea. Mira, Pedro Carvajal y esos pantalones rotos son moda o necesidad? No, moda, moda. Lo que pasa es que uno todavía tiene el complejo de Peter Pan y cree que nunca va a crecer y todavía, pues, entonces, tratamos de tener una estética juvenil, pero bueno, nada, es muestra por excelencia de no asumir las etapas o no querer asumirlas, siempre con esa actitud joven. ¿Hay una moda de izquierda y una moda de derecha? Moda de izquierda no hay. Yo creo que los pueblos, de hecho, nos han demostrado, digamos, la posibilidad de clamar por unas políticas interesantes. En el caso, por ejemplo, yo siempre te voy a hablar de Latinoamérica. Los jóvenes colombianos, los jóvenes chilenos, jóvenes de diversos países están clamando por, de repente, algo que sería como una especie de programa mínimo. educación pública, gratuita, de calidad, salud para los más necesitados, las pensiones. Y bueno, son espectros de la política que los mismos jóvenes han reivindicado. Date cuenta, Oladimir, del papel importante de los jóvenes, por ejemplo, en el resultado de las elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Que venían clamando, pues, obviamente, con su rebeldía. Estaban los jóvenes de las barriadas y de los afroamericanos con el tema del Black Lives Matter. Estaban otros jóvenes clamando y pidiendo, pues, unas políticas más acertadas. En el ámbito, inclusive, de la salud pública, que se vio en el tema del COVID, ¿no? Que más de 200 mil personas murieran, que la hayan subestimado a una situación como la del COVID, etc. ¿Y te dio un alivio el triunfo de Biden? Me, me, yo, o sea, lo que pasa es que... ¿De haber votado en Estados Unidos y hubiera votado por Biden? Lo que pasa, lo que pasa, Vladimir, yo hubiese votado por Bernie Sanders. Pero no era candidato. Pero no era candidato. Este, es como que la persona que más se acerca y la persona que uno, o sea, le tiene un respeto por su, por su verticalidad en las ideas y por su humanidad. O sea, ¿te imaginas un gobierno de izquierda en Estados Unidos? ¿Puede llegar a verlo de izquierda como la que tú crees que es de izquierda? No, 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 no. No existe, no hay posibilidad. ¿Nunca? No hay posibilidad. De repente, algunos temas acercarán. Pero que lo que te iba a decir de Biden era que... Es que, con Trump, primero que caotizó y canibalizó la política venezolana. De una manera bastante absurda, ¿no? Porque, Vladimir, yo te voy a hablar claro. Yo, en estos días, me he echado algunos viajesitos. He estado en Carabobo, he estado en La Guaira acompañando a Nicolásito. He estado en Bolívar, he estado en Monaga, acabo de llegar de Monaga. Y te digo, o sea, el tema de la gasolina, hermano, es una cosa que nos toca a todos. ¿Me entiendes? Pero eso es culpa del imperio, nada más o culpa también de mala gerencia en PDVSA. ¿Por qué? No, yo no sé si es mala gerencia en PDVSA. Lo que sí es que sí hay una política para desarticular los esfuerzos productivos de una empresa tan importante como PDVSA. Y lo que sí es cierto era que el mecanismo de asfixia para que supuestamente se genere un levantamiento social en Venezuela que inclusive con todas las circunstancias políticas tan caóticas como la que se presentan aquí en Venezuela por diversas índoles, pues aquí no ha habido o no se han generado levantamientos como el de Chile, levantamientos como el de Colombia, donde la gente lo que está exclamando por más cosas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido... ¿Por qué no ha pasado eso acá? ¿Cómo? ¿Por qué no ha pasado eso acá? Bueno, vaya a saber. ¿Qué explicación la encuentras tú? Bueno, hay un acompañamiento, Vladimir, hay un acompañamiento. O sea, yo creo que nosotros hacemos esfuerzos ingentes para tratar de, bueno, de no abandonar a un sector, a ese sector popular, a ese sector que, bueno, que en algún momento determinado nosotros reivindicamos mucho y además, lo que yo te digo, la impronta y la conciencia de un sector muy, muy grande de la población venezolana que al menos se siente identificado por las ideas de Chávez en términos políticos. Mira, Pedro, ¿qué es surda conducta como programa? ¿Cómo lo definirías tú? ¿Un programa periodístico? No, no, no. Yo creo que, bueno, que fue una circunstancia determinada. O sea, a nosotros, Hugo Chávez, bueno, tú sabes cómo es el tema de aprobar un programa de televisión en venezolana de televisión. Tú fuiste presidente. O sea, eso tiene una serie de, ¿cómo se llama? De correlación de fuerzas para poder tú hacer el programa. Tiene 10 años. En algún momento determinado iban todas las bandas de jóvenes a tocar, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado tuvo pegada, pero también el formato del reportaje un poco más agresivo, un poco menos formal que el del periodista. Eso también tuvo pegada. Entonces, han habido como momentos. El día que entrevistamos a Rabel, el día que Mango, antes de las elecciones, entrevistó al rector del CNE con Ramos Aluc. O sea, hemos tenido nuestros pequeños momentos, digamos, no de fama, sino de incidencia en la política y por eso... Pero a veces se les ha asociado con agresiones al periodista. No, no, no. Tú sabes cómo soy yo y tú estás claro que yo en el caso en particular no permitiría que agredieran a ningún periodista. Situación contraria a lo que me ha pasado a mí, que a veces sí como que lo mandan a uno a linchar cuando se encuentra en diversas situaciones. Pero yo sería incapaz. Es más, cuando... No me preguntas. Es Mango. Es Mango. Cabece Mango. Cabece Mango. Yo me voy a hablar de ese mango, pero yo me voy a hablar de esa conchita de mango. Pero tú estás preparado para que te suelten una mano cuando haces lo que haces, por ejemplo... Sí, o sea, estoy... ¿Te ha pasado? Sí, claro, estoy pendiente, o sea... ¿Por qué no? Claro, una vez me... Con Ledesma, una vez me mandó el equipo de seguridad para que me sacaran a coñazo literalmente de un evento de capriles. Creo que fue aquí en un estadio de basquetbol aquí en Miranda. Ese día, hermano, nos las vimos difíciles. Bueno, el camarógrafo tuvo un problema, o sea, un golpe duro en la cabeza. Bueno, nos tiraron como una barra de seguridad esa que ponen en los conciertos y nos lanzaron, fue, bueno, a matar literalmente ese día. ¿A quién no soportas de la oposición que tú dices? ¿A quién no soporto? ¿A quién no tragas de la oposición? No me cae para nadie en Leopoldo López. ¿Y has hablado con él? Cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo en algunos momentos determinados, pues que se arrechaba con uno cada vez que uno le hacía una pregunta. Pero, pero de verdad, me parece que es un tipo muy nocivo para la oposición. ¿Y a quién no soportas el chavismo? ¿A quién no soporto el chavismo? No, el chavismo para mí es una familia sentimental, digamos. Y en algún momento determinado con algunos compañeros voy a tener mis diferencias. ¿Ha sentido que alguno que se dice chavista, este tipo si es caretable? Sí, claro, pero eso a cada rato la dimine, eso es normal. ¿Y en distintos niveles? En distintos niveles, pero lo que uno trata es por eso, de ser sincero, de ser consecuente con lo que uno plantea. No soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Sin embargo, bueno, lo que sí me ha caracterizado es, no mi visceralidad, sino mi verticalidad. ¿Con qué fantaseas tú? ¿Con qué fantaseo de qué? De lo que sea. No, yo fantaseo con tener cabello y no tengo. O sea, ¿tú quieres ser como Diosdado? No, bueno, cabello, o sea, el tema capilar. Después van a decir que yo estoy proclive, aunque sí, el compañero Diosdado Cabello es un pana que siempre ha estado en las buenas y las malas con nosotros. ¿Eres cabellista? No, soy chavista. ¿Madurista? El madurismo no existe, ni el cabellismo existe, ni el lacavismo existe. Aquí existen los chavistas, que somos una familia sentimental. ¿No hay matices allí? No, habrá diversas concepciones en el ámbito económico, en el ámbito político. Mira, siendo que tú no existes en Colombia, pues, llamamos acá la hermana de la República, ¿cuál Petro prefieres, el de allá o el de acá? Tú sabes que con Petro, bueno, a mí me parece que ha venido haciendo una labor bastante importante con Petro, el Petro colombiano. Sin embargo, también la misma mezquindad de los sectores, ya digamos no de izquierda, sino de centro, centro-derecha, etcétera, etcétera, que creen que hay un fantasma del comunismo que recorre América Latina y se lo personifican con respecto a Gustavo Petro. Tampoco lo van a dejar llegar al poder, Vladimir. ¿Tú crees que no va a llegar Petro? No, no va a llegar. Van a poner una persona... ¿Ese es un titular a Petro o no lo van a dejar llegar al poder? No, lo van a dejar. Lo van a edulcorar. Lo van a crear otro Petro, pero con unas políticas económicas proclives a los sectores de la leche. O sea, que el mismo Petro, pero con otro... Claro, o sea, crean una figura. O sea, no sería Petro, sería otro. Escucha, ahí hay un señor que se llama Fajardo, que él siempre lo que hace es que en los momentos más difíciles, por eso es que hay mucha gente que dice que es un muridista enclosetado, en los momentos más difíciles él se lanza y esos 3, 4 millones que él obtiene, se lo quita a esos sectores populares que están clamando por más cambios en Colombia y permiten que nunca gane, digamos, la izquierda. Petro tuvo casi 7 millones de votos, 8 millones de votos en las últimas elecciones y se comprobó también que Duque, bueno, compró votos, manipularon bastante porque además allá son aptas a lapiceros. O sea, hay toda una maquinaria de la corrupción electoral que, bueno, que es lo que ha determinado que se osifique la clase política. ¿Tiene más vida el Petro aquí que el Petro allá? Claro que tiene más vida el Petro aquí. ¿Dónde tú cobras el Petro o gastas Petro? ¿Cómo haces? Bueno, se está creando un ecosistema con respecto al tema Petro, pero también fue sancionado, así como ha sido sancionado el oro venezolano, ha sido sancionado el Petro venezolano para que los diversos inversionistas no pudiesen venir a comprar esa moneda y hacer transacciones financieras. Sin embargo, se viene haciendo. ¿Hay chavistas de clóset en la oposición? ¿Chavistas de clóset? Sí, sí, hay chavistas de clóset. ¿Conoces algunos? A varios. No te voy a decir nombres, pero sí hay varios. Hay varios. Eso no implica que... ¿Y en el chavismo hay escuálido de clóset? ¡Uf! Bastante. Sí. ¡Claro! A todos los niveles. No sé si a todos los niveles, pero sí. Es lo que nosotros decimos la concepción de la guanábana, ¿no? Verde por fuera, blanco por dentro, que son más adecos a veces. Y entonces a uno le dicen, no, es que este muchacho es muy indisciplinado. No acepta las líneas del partido. ¿Estás hablando de Cabeza y Mango? No, no estoy. Cabeza y Mango es un hermano mío. ¿Cómo ves la situación de Cabeza y Mango, que es miembro del partido Tupamaro, partido que fue intervenido, partido que, bueno, se queja frente al gobierno, que están ahora con el PSV? Mira. ¿Cómo ves la cosa con Cabeza y Mango? ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo manejan esa conchita de mango? Yo te digo una cosa. En política, Vladimir, yo no me puedo quedar, digamos, con las diversas circunstancias que se presenten en un momento determinado, ¿ves? En los procesos históricos. Entonces, hoy no está el PSV con el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero pronto nos volveremos a encontrar. ¿Estás seguro de eso? Claro que nos volveremos a encontrar. Solamente que fueron circunstancias. En algunos casos han subido los decibeles de la discusión, en otros casos las bajas pasiones, pero yo sí soy un fiel creyente, ¿verdad? Un fiel creyente de que va a llegar un momento determinado que a la hora de la chiquita, como decimos, vamos a volver a unirnos, vamos a volver a establecer esos lazos y ese diálogo permanente, sincero, ¿verdad? Que caracteriza también a los chavistas, digamos. Sin embargo, bueno, nosotros tenemos que apostar por más diálogo, 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 a lo interno también dentro del chavismo. ¿Se ha planteado la salida de Cabece Mango del programa? No. Nunca me han llamado, o sea, para, mira, ¿qué le pasa a Cabece Mango? Mira, no diga tal cosa. Nunca me han llamado ni el ministro Jorge Rodríguez, con el cual tengo una relación bastante fraterna, ni con el ministro Freddy Ñañez, con el cual también tengo una relación bastante fraterna desde la política, desde la literatura, desde la filosofía. Así que, bueno, con ellos, para nada. Obviamente, trabajamos en un medio del Estado y hay una línea editorial, como en muchos espacios pasa, y bueno, uno tiene que respetar algunas cosas y bueno, y acceder a otras. ¿Qué te ha gustado de esta campaña electoral y qué te ha aburrido de esta campaña electoral? Mira, la campaña electoral me ha parecido, en el ámbito del marketing político, la más creativa. Tenía tiempo de no ver una campaña política tan bonita, ¿entiendes? Te estoy hablando de la del chavismo. Te estoy hablando de la del chavismo. O sea, Maduro, Guerra, está haciendo una campaña hermosa en La Guaira, ¿verdad? Y así un montón de chamos que me he quedado loco porque, o sea, la factura, la calidad audiovisual, la expresión del mensaje político está muy clara. Y es además dar al traste con una etapa política que prácticamente nos canibalizó a todos. Vladimir, que ha sido como infructuosa, que ha sido como una especie de era del hielo. ¿Ves? Una especie de guerra fría en donde el señor Trump, en donde estos personajes robaron, 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 robaron y prácticamente acabaron con muchas expresiones de la política opositora que cuando decían o planteaban algo, bueno, les daban coñazos durísimos por expresarse en contra de Guaidó, etcétera, etcétera. O sea, es para que nos demos cuenta un poco de eso, pero es una campaña muy bonita. Te estoy hablando de la de Maduro, te estoy hablando, por ejemplo, la de Fidel Madroñero que agarró una bicicleta y empezó a recorrer todos los barrios. Le dije, eso es mentira que tú te estás yendo para mi bicicleta para todos lados. Mi hermano, lo estoy haciendo. O sea, es una campaña que, bueno, que además también ha tenido como centro Vladimir muchos chamos, muchos jóvenes. ¿Ves? Entonces yo creo que lo que viene ahorita es una especie de oxigenamiento de la política, inclusive del chavismo, pero también de los sectores opositores. Ahí está Claudio Fermín, ahí está Tabarreto. ¿Me entiendes? O sea, hay gente que, bueno, que está pensando la política y que está pensando el país, más allá de las aristas ideológicas. ¿Te gustaría que Barreto fuera diputado? Me da igual, en realidad. Me da igual. O sea, también a mí me parece que Barreto fue una etapa de la política que, bueno, que se cayó con sus propios argumentos. Que en algunas cosas fueron buenas, en otras cosas, pues, obviamente... ¿Cómo te pareció la campaña de Bernabé? De Bernabé Gutiérrez. Me ha parecido interesante. Me ha parecido interesante porque además es como el alter ego de Ramos Alú. Entonces eso, el Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Esos también en algún momento se van a volver a encontrar, se van a tomar una botellita de whisky, se van a ir para las Mercedes, a comerse una parrillita, y se acabó todo. ¿Ves? Porque en la política tú no te puedes quedar o con un resentimiento o con una diferencia. Porque todo cambia, todo se transforma, como dice la canción. ¿Qué comes tú? Mucha parrilla. Eso es verdad. Además, me lo prohibieron en estos días nutricionistas. Tengo los valores altos, triglicéridos, un montón de cosas. O sea, vas a ser vegetariano. Voy a lanzarme una dieta fundamental para tratar de mejorar los niveles de mi salud. ¿Has sentido rabia? Sí. ¿Tienes resentimiento? No, bueno, resentimiento no. Bueno, recuerda que yo vengo de Colombia, a mí me asesinaron a un profesor, y eso sí, yo nunca lo he podido superar. O sea, por eso es que la política colombiana me parece un asco, y me parece que es demasiado sangrienta, y que para definir las diferencias a través de la muerte, la desaparición física del otro. Y por eso yo aquí, en Venezuela, sentí que podía hacer política, que podía hacer comunicación, y levantar las banderas de otra manera. ¿No has pensado regresar a Colombia nunca? Yo no podría, Vladimir. O sea, si el uribismo está detrás del telón, no podría, me asesinaría. ¿Le tiene miedo a Uribe? No le tengo miedo, pero no hay enemigo pequeño, y ese es un enemigo muy grande. Él recuerda que el año pasado, si no estoy mal, para los días de noviembre, puso en un tuit que nosotros deberíamos estar presos, Cabeza de Mango y yo, a propósito. Nosotros estábamos por allá en Argentina, y bueno, empezaron a decir que nosotros estábamos en Colombia, en Chile. En Colombia, prohibiendo el paro nacional, y en Chile, promoviendo las revueltas y la quema del metro de Santiago. Y bueno, ahí salió... ¿Te habría gustado estar allá? Claro que sí, quiero conocer a Chile, creo que este año voy. Pero claro, voy a ir con un salvoconducto. Voy a buscar una representación política que lo invite a uno para poder uno hacer el análisis. Es que más, lo que voy a ir con un teléfono... ¿Con qué persona del G4 te comería una bandeja paisa? ¿O un asiaco? ¿O una sobrebarriga? ¿Quiénes son los del G4? Bueno, tú no lo conoces. El Voluntad Popular. Jorge, qué sé yo, Guaidó... Con el que siempre me cayó bien y que inclusive nos llegamos hasta a tomar unos tragos fue con Pizarro. Es mi generación. ¿Ves? Es un chamo que me parece que lastimosamente se dejó llevar por esa corriente y hubiese sido bueno que un Pizarro... Eso va a generar ahí discordia. Pero que un Pizarro hubiese estado aquí en la política. Porque además, Vladimir, yo tengo 37 años. ¿Ves? Y la mayoría de los chamos... Bueno, en el partido, muchos chamos jóvenes. Pero a nosotros nos toca irrumpir como generación. ¿Ves? Yo vengo cubriendo de la Universidad Católica, las manifestaciones de la Católica, en donde estaba Freddy Guevara, todos esos muchachos. Ya no somos tan muchachos. ¿Verdad? Y nos toca tomar en algún momento determinado las riendas de este país. Las riendas políticas también de este país. ¿Ves? Y eso además ha sido el chavismo. Una fuerza que irrumpe necesariamente y que, bueno, que genera conciencia en las generaciones. ¿Has tenido fantasías eróticas con algún opositor? No, no. Para nada. Me vas a meter pegos con mi esposa. ¿Qué pasa, hermano? No, para nada, nada. El caballero no tiene memoria. ¿Qué te preguntarías tú en una entrevista? Si tú te estuvieras entrevistando. No, no sé. No sé. Yo me la paso haciendo siempre soliloquios y yo respondiéndome las cosas, pero no tengo una pregunta definida. ¿Cómo te la llevas con Mars? ¿Y cómo te la llevas con Dios? Con Mars, bien. Mars vivo que nunca. Y con Dios, yo soy como medio agnóstico. Entonces, en los momentos difíciles, en los momentos en donde siento que el peligro acecha, ahí entonces se me quita la teo y empiezo, Dios mío, por favor, perdóname todos los daños que he hecho, todos los pecados que he cometido. Pero bueno, son expresiones. Pues tengo una mamá religiosa, tengo una familia también muy religiosa, sin embargo, yo desde carajito milité en la juventud comunista colombiana. ¿Tú eres de la Juco? Yo fui de la Juco. ¿Y tú eres de la Farc? No, para nada, para nada. Pero bueno, conocemos, o sea, recuerda que la Farc... Era el brazo armado por ser comunista. Bueno, le tocó en algún momento determinado hacer resistencia armada por las circunstancias, por los asesinatos, por la muerte, por el bombardeo, por la política de un sector de la colombianidad en términos políticos que les parecía que esos campesinos que estaban clamando por más tierra eran una república independiente y la bombardearon hasta con la palma. Mira, una pregunta final, Jack. ¿Eres simpatizante del FAES? Del FAES. Tengo amigos en el FAES. Miguel Domínguez, un chamo muy bien formado. Sin embargo, bueno, cuando se les ha tenido que criticar, se les critica. Pero sí, o sea, soy pana de ellos, de los sectores... No lo disolvería. De los sectores que lo haría. Bueno, si es necesaria una reestructuración, hermano, se tiene que hacer y se haría. Sin embargo, bueno, o sea, es que yo tampoco puedo responsabilidades individuales convertirlas en un hecho general. También hay muchos chamos, muchos chamos buenos en el FAES, muchos chamos que, bueno, que quiere hacer su carrera. Además, son fuerzas especiales. Y también han jugado, Vladimir, un papel muy importante a la hora de la chiquita también. Porque les ha tocado, les ha tocado enfrentar la irrupción de esa supuesta brazo armado que se vino por acá, por la guaira, etcétera, etcétera. O sea, hace parte un poco de todo. Pero por eso digo, yo no responsabilizo. O sea, una responsabilidad individual no la convierto en un hecho general. Soy muy respetuoso de cada una de las instituciones. ¿Tú cargas escorta? El que se come la luz, se come la luz. No, yo no cargo escorta. ¿No le tienes miedo a nada? No, cargo escorta. ¿A qué le tienes miedo tú? ¿A qué le tengo miedo? A que la revolución caiga y empiece la cacería de brujas. A eso le tengo miedo. Bueno, Pedro Carvajalino, gracias por esta entrevista. Activo y en la pista. Bueno, así es. Muchas gracias, queridos amigos. Hasta aquí este episodio de Playmeer y Punto con Pedro Carvajalino, el hombre de la zurda conducta. Gracias, hermano. ¿Se porta bien algún día? ¿Algún día?